Producto de monóminos Susana, edificio, siéntate y ponte a trabajar ¿Qué son dos monóminos? Valores exponentes Número, letra, exponente, número, midosigno, número y exponente ¿Cómo se multiplican? Se multiplican, primero signo con signo ¿Qué signo hay aquí? Más Más por menos Luego se multiplican los números 3 por 2 Y luego las X X cuadrado por X cuarta Menos 6 por X elevado a 6 ¿Esto cuánto sería entonces? Los números no tienen por qué hacer siempre números Pueden ser Fracciones ¿Vale? Entonces esto sería Más por menos Menos 4 por 2 tercios Lo puedo dejar indicado Y hacerlo después Esto es dejarlo indicado Y X por X cuadrado Y ahora acomodo esta operación de fracciones ¿Qué se hace para multiplicar fracciones? Pues menos Sería Menos 4 por 2 es 8 Partido 3 X Fácil, ¿no? Sí Ahora vamos a dividir División de economía Aquí lo que se hace es simplificar Por ejemplo Si yo Tengo que dividir 6X cubos Entre menos 2X cuadrado Puedo hacerlo Puedo hacerlo Más entre menos Menos 6 entre 2 3 Y X cubo Entre X cuadrado ¿Cuánto es? Aquí lo que me hago X Bien O Yo puedo poner 6X cubos Partido Menos 2X cuadrado Y a mí me gusta hacer Separarlo Y luego simplificar Todo lo que puedo simplificar ¿Aquí qué puedo simplificar? Pues el 2 con el 2 La X con la X La X con la X La X con la X Y me queda Más entre menos Menos 3X Es lo mismo ¿Cuál te gusta más? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Eso ya es Como a ti te gusta Si te pongo Por ejemplo 6X cuadrado Entre 18B A más la ley Cuaria Claro es que 6 entre 18 Eso te queda una facción Entonces Casi que te sale más económico Ponerlo a fin Pues ya sabes Que una B Se te simplifica con una B Y 6 entre 18 ¿Cómo se simplifica? Entre 6 6 entre 6 1 Si te quiso entre 6 3 Así que queda Un tercio de A mí me gusta También me gusta Y te pongo Menos 6 A cuadrado Dividido 3 A cubos ¿Para qué? Yo es que lo voy a poner El tío es así Menos 6 Por A Por A Partido 3 Por A Por A Por A A A A A Me queda Menos 6 partido 3 ¿Cuánto es menos 6 partido 3? Menos 6 Y ojo cuidado Que el A se queda debajo Yo lo explico así Porque un saliente no sabe Cuando A va arriba Y cuando A va abajo Si lo haces así No se te va nunca No se te va nunca No se te va nunca Gracias.